¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre Duki, Bizarrap y Lucho. Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Recién voy a comenzar a ver todo el stream que asaventó Koscu con Bizarrap y Duki. Está re larguísimo, pero todo sea por traerles toda la data a ustedes. Igual, si alguien sabe que es lo más relevante que se dijo durante el stream, que me haga el favor de tirarme la data al DM para que se me haga más fácil todo. Hoy voy a hablar sobre la music session de Duki con Bizarrap y sobre por qué Duki no grabó antes con Lucho. Hace poco Duki confesó que no haría una music session debido a que él no está para hacer algo así, que él está en ligas mayores y que hasta el momento en que alguien de las grandes ligas haga una sesión, él también lo hará. Poco tiempo después, vi a Instagram Duki envió un mensaje a Bizarrap diciéndole que si quería grabar su session, tendría que pagarle. Bizarrap le contestó diciendo que le pagaría, pero que si el video no llegaba a los 10 melones en dos días, Duki tendría que regalarle una sesión de freestyle. Duki no volvió a responder. La gente comenzó a crear teorías y entre ellas se hablaba de que esto era parte del marketing, que la session ya estaba grabada y que solo querían causar revuelo entre la gente para que cuando se lanzara tuviera un gran alcance. Claramente, esta teoría al parecer fue errónea. Ahora, como era de esperarse, Duki tuvo que explicar más a detalle durante el stream sobre si realmente grabará su session con Bizarrap. Duki dijo que no lo haría, que básicamente las sesiones de Bizarrap se convirtieron en una plataforma para que artistas emergentes se dieran a conocer. Duki aclara que él no está diciendo que Alemán o Zetangana no están a su nivel. Esto lo aclara porque la gente, al saber que Duki dijo que él está en ligas mayores, comenzó a decir que entonces Alemán era menos artista que él. Lo de Zetangana es nueva data y fue revelada sin querer. Así que ya saben gente, para los seguidores de este artista, esperen su session con Bizarrap. Duki mencionó que los artistas extranjeros que graban con Bizarrap lo hacen para darse a conocer en el público argento. Como Duki ya es conocido en este público, no ocupa hacer una session. A continuación les dejo el video de Duki. Ya lo dije mil veces. Bah, no lo voy a hablar así. La music session de Bizarrap, muchachos, yo no la voy a hacer. Ya se los expliqué. Porque Bizarrap justamente es una plataforma para levantar artistas y que nada, que suban el nivel de escuchas en Argentina. Y no me estoy refiriendo a que el Alemán es menos que yo. Pero el Alemán no es de Argentina. Por eso viene el Alemán y el Tangana y se hacen una Bizarrap session. Porque no son de este país y necesitan gente que lo escuche en este país. Pero yo no lo necesito, no tengo por qué hacerlo, boludo. Por ahí no me gusta ni cómo produce Bizarrap. ¿Por qué me tengo que hacer un tema, entender? Ah, no sabían que Zetangana grabó la Bizarrap session. Me la mandé. La grabó el otro día, pero no digan nada. Para toda esa gente que se queja del por qué explico todo y después muestro el video, les comento que así es el formato de mi canal. Se supone que yo vengo a informar sobre lo que sucede dentro de la escena y su alrededor. Para eso ocupo explicar lo que pasa y después les dejo el video para que se apruebe la veracidad de lo que estoy diciendo. Aclarado esto, pasamos a lo de Duki y Lucho. Duki ya en varias ocasiones reveló el por qué no grabó con Lucho anteriormente. Él confiesa que la razón por la cual no grabó en un principio es porque al inicio de su carrera musical, Lucho comenzó lleno de críticas por apenas ser un pibe menor de edad. Duki habló con Lucho y le dijo que no grabarían un tema juntos, que esperaría a que él por su propia cuenta se pegara y que hasta ese momento largarían un tema juntos. Esa es la sencilla historia de todo esto. ¿Se acuerdan de Luchito? Cuando Luchito empezó a hacer música lo puteaban todo. ¿Sabés qué le dije a Luchito? Enano, yo me muero de ganas por sacar un tema con vos. ¿Sabés por qué no lo voy a sacar? Para que le cerremos el orto a estos pelotudos y no digan que vos estás pegado gracias a mí. Y mirá a Luchito. Tiene 17 años, se subió a tocar en el festival de trap. Toca sin voces de fondo, amigo. Toca el solo. Cada vez que la gente me saltó a criticar porque me equivocaba después se arrepintieron. Me fui con modo diablo, me alejé de modo de récord. Decían, ah, es que el Duque un drogadicto, que no sé qué. ¿Qué pasó con Omar Varela? Los recagó a todos, uno por uno, boludo. Uno por uno. Fuck Dodgers, boludo. Yo siempre estoy ahí, guacho. Y se lo vuelvo a repetir. Le pueden preguntar a cualquiera, amigo. No hay alguien que hable mal de mí. ¿Escucharon alguna vez de la escena hablar mal de mí? Que me conozca de verdad. Aparte de la gente esta que piensa que me conoce, que no me conoce. Pues me hicieron calentada. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo.